hola chavales que pasa como estáis estamos aquí con la segunda parte de los betas os voy a enseñar cómo va la cosa y nada si os gusta el vídeo pues suscribirse al canal y darle a me gusta empezamos con el vídeo bueno pues aquí tenemos a los señores machote y como estáis viendo voy a quitar la tapa este es el de cola clase a creo que es el del centro ya me ha hecho un nido se enfocará me ha hecho un nido y está activo está bien alimentado está muy activo y bueno he ido corriendo a buscarle a la hembra ahora os enseño a la hembra veréis que los demás no tienen un nido que no es cosa mía que no es tontería no hay nido solamente este el que está más activo también alimentado y bueno os voy a enseñar a la hembra y y me voy a poner a preparar el acuario para la cría para la apuesta aquí la tenéis ustedes podéis decir por vosotros mismos yo la encuentro casi 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 con los mismos colores que tiene el macho tiene el vientre con bastante o bastante huevecillo ahí para fertilizar y bueno tiene buena pinta está espabilada estaba con otra hembra se la tengo que quitar está súper fuerte y nada la voy a sacar de este cubo de 10 litros donde la tenía bueno donde la tengo y voy a desmontar el acuario porque tenía una urna de 30 litros pero se me ha roto así que tengo que desmontar un acuario solamente para esta gente seguimos con el vídeo bueno pues este es el acuario que voy a desmontar como sabéis es donde tenía la puesta de escalar y me salieron adelante demostré de que podían salir los escaderes con sus padres tranquilamente hacia adelante y bueno de momento metí aquí unos bubis y eso para no tener acuario vacío pero bueno vamos a desmontarlo y vamos a dejarle solamente 15 centímetros de agua y vamos a poner la temperatura y esas cosas y bueno vamos a meter el macho para que vaya preparando su su territorio y sus cosas y luego ya le mostraremos a la hembra e intentaremos grabar el famoso abrazo a ver si podemos así que nada me voy a poner a desmontar a ver cómo queda ahora seguimos bueno chavales acabo de terminar tiene trabajo la cosa pero es una tontería pero me ha cogido su tiempo pero bueno hasta aquí el colega a ver si me lo enfoca bien con lo bonito que es bueno pues ya le he preparado aquí sus cosas no tengo a 26 grados y bueno esto no enfoca ni de leche y bueno ya tengo sitio para cuando me introduzca a la hembra y me he puesto plantas flotantes y eso para que haya también un poquito de filtración está sin filtro no lleva luz no lleva nada solamente los 15 centímetros de agua para que el macho cuando haga la puesta y suba y baje a por los jardines de vida no haya recorrido muy largo y nada lo único que le he dejado para cuando tengan la puesta esta pequeña esta pequeña luz de los chinos la salva el vidrio que se apagó se queda la cuerda ahí y se quedará en la parejita ahí tranquilita bueno pues nada lo dejamos aquí y nos vemos en la tercera parte cuando suelte a la hembra nos vemos en el siguiente vídeo